Al demarco de bienes días, a todos ustedes, a sus compañeros periodistas, a todos ustedes. ¿Usted qué opina? El doctor Fajardo, el doctor de la calle. Por eso nosotros hemos dicho que requerimos que el país recupere la seguridad, recupere la dinámica de la economía, recupere la justicia, haga una política social sostenible y profunda a partir de una empresa privada vigorosa, porque el Estado lo quebraron. Entonces, una de las propuestas nuestras en ese sentido es para que las empresas en Colombia se reanimen, generen empleo de calidad, bajar los impuestos, y para mejorar la calidad de vida del trabajo colombiano, subir el salario. Los escucho muy mal, hombre. Los escucho muy mal. Bueno, ya corregimos aquí, senador. Ahí lo escucho mejor. Gracias, señor presidente. El presidente de la República ha dicho que no aconsejará y que no se meterá en el próximo gobierno. ¿Qué puede dejar de experiencia? Hombre, uno con esta situación del país tan grave, ¿qué se va a poner a...? Yo, por ejemplo, esta semana me trató unos colegos ya en Pereira. ¿Qué opinaba de eso que dijo el presidente de la República? Yo ni me... ni sé del tema, ni he leído esa carta ni nada. Un país con esta problemática... Mira, ayer estuve yo en Cali. Hay que ver la angustia en la ciudadanía con la economía, con el empleo, con la violencia, con la drogadicción. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es en eso, en cómo se van a resolver estos problemas colombianos. Yo fui a Cali ayer a pedirles a la ciudadanía que nos ayude con el candidato Iván Duque, un hombre joven, con toda la solvencia moral para derrotar la corrupción, con toda la solvencia de conocimientos para recuperar la seguridad, la inversión, para avanzar en políticas sociales. Y a Cali a pedirles que nos apoyen en nuestras listas al Parlamento. Los parlamentarios del Centro Democrático han sido honorables, han sido cumplidos, estudiosos, trabajadores, pero somos muy poquitos. Por eso he pedido que nos ayuden a aumentar esa participación. Presidente, hablando de eso, de esa preocupación que tenemos los colombianos de llegar a una situación tan crítica como la que hoy vive el país hermano de Venezuela, ¿es tan crítico que el Bolívar hoy lo están utilizando para hacer artesanías que tienen mucho más valor? ¿Es probable que Colombia llegue a ese estado? Pues hombre, ¿cuándo se iban a imaginar Venezuela que allá hoy iba a llegar? Hace poco en una carretera vallecaucana, me encontré con un grupo de muchachos de Venezuela, venían ahí en uno varios buses, y ellos, se me pidieron a algunos dijeros, me parece aburrido, y yo les dije no, no, es el propio. Y estableí una conversación con ellos, Vieron que en principio habían estado muy en desacuerdo conmigo en mi crítica al Chavis, pero ¿quién me daba la razón por la situación de Venezuela? Y uno de ellos, muy conversón, me dijo que él era operador de maquinaria pesada en Venezuela, que tenía todos los niveles, pero que se había tenido que salir del país porque con dos semanas de salario solamente le alcanzaba para unas pocas libras de arroz. Y le dije, ¿y por qué estar aquí en el Valle del Cauca, amigo? Porque voy para el Perú. Le pregunté, ¿no te vas a quedar en Colombia? No, Colombia se está deteriorando. De Venezuela han salido cuatro millones de personas, de aquí ya se han ido 15 mil empresarios a radicar la ciudadanía tributaria por fuera. Tienen la inversión en este país totalmente paralizada, los impuestos asfixiando a la ciudadanía. Mire lo que pasó en Ibagué, esos impuestos expropiadores, esos impuestos confiscadores. ¿Esos 15 mil empresarios son de Colombia que han salido? Por supuesto. Ahora, seguramente reciben en Colombia, pero se han ido a radicar su residencia tributaria en el extranjero para, como personas naturales, declarar en el extranjero asfixiados por los impuestos de aquí. ¿Y está proyectada una nueva reforma tributaria antes de terminar este gobierno? ¿Presentarla al Congreso? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Acabaron con el país con todas esas reformas tributarias. Y hoy los congresistas que votaron las reformas tributarias están pidiendo el voto. Es bien importante que el pueblo colombiano sepa quiénes votaron las reformas tributarias. Se han venido apoyando a Santos a toda hora. Petro votó por Santos. Sergio Fajardo votó por Santos. El doctor de la calle apoyó todo esto de Santos. ¿Estamos ante un país que solamente busca afectar la economía de los más pobres, pero también de los empresarios para garantizar un presupuesto y seguir con la mermelada? Aquí acabaron con todos. Mire, nos dejan un endeudamiento del 55%. Yo no dejé el país convertido en una maravilla, pero íbamos por buen camino a pesar de mis defectos. El país se va mirando en seguridad, en inversión, en política social. Mire lo que han hecho con las empresas, con el IVA. Aquí están más las empresas, más los trabajadores. Por eso nosotros no queremos lo que se propone hoy de lucha de clases. Nosotros queremos un país solidario. Por eso nuestra propuesta ha sido menos gastos en el Estado, derrotar la corrupción. Como sabe hacerlo Iván Duque, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo que se derrote la corrupción, al mismo tiempo que se derrote la corrupción, hay que salir a bajar impuestos y a subir el salario de los trabajadores colombianos. Expresidente, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación para cerca de 206 congresistas 2010-2014 y actuales congresistas por la famosa mermelada, los llamados cupos indicativos. Esto demuestra el desprestigio de gran parte de la política colombiana. Muy grave. Eso lo denunció el Centro Democrático. Eso lo denunció el senador Macías. Y lo denunció hace cuatro años. Apenas ahora se ocupan del tema. ¿Qué hay en eso? Muy grave. Una de las maneras como Santos compró el proceso electoral de 2014, lo compró con la mermelada de los congresistas y con la plata de Odebrecht, y con el montaje ese del hacker contra Oscar Iván Zuluaga. Aldemar, estoy muy agradecido con usted. Le pido a sus oyentes vallecaucanos que nos ayuden con la elección del doctor Iván Duque, que nos ayuden para mejorar nuestra participación en el Congreso de la República. Fue muy grato estar ayer en Cali. Les pedí que nos ayudaran votando por nosotros los candidatos del Centro Democrático a Senado y Cámara. Pronto regresaré a Cali. Hoy voy a visitar unas plazas de mercado en nuestra ciudad colombiana. Mañana voy a Bogotá, el lunes a los llanos orientales. Seguimos esta gira por Colombia e inmensamente agradecido por usted. Recuerde, hay que prohibir la dosis personal de droga que está acabando con las familias. Presidente, muchas gracias. Feliz día. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, pues aquí en Viva las Noticias.